¿Terminaron las clases? ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido? Bien, bien. Cuéntame, a ver todo lo que has hecho hoy día. Hemos voleado, hemos jugado y nos hemos cansado. ¿Qué le ha parecido, señora, este, el entrenamiento? Ah, muy bien, ah, bien didáctico, práctico, ¿no? Eso debe haber, ¿no? Para la niñez más que nada, para la adolescencia de los niños, ¿no? Qué bien que la municipalidad esté apoyando. ¿Qué te ha parecido este primer entrenamiento? Me gustó, estuvo bien. Estuve calentando y eso mejora mi energía. ¿Vas a seguir practicando seguido porque tienes que aprovechar esta vacación en Sútil? Sí, voy a seguir practicando estos dos meses si se puede más adelante. Y esforzándome al máximo. Señora, ¿qué le ha parecido a los entrenamientos? Bueno, contenta el escuchar que a mi hija le ha gustado y como ya dicen, ¿no? Para poder obtener más energía. Y si le sigue gustando, bueno, que siga, pues, en el tiempo de estudios también, ¿no? Siempre es bueno acompañar los estudios con el deporte. ¿Qué le parece, no, el proyecto Juventud que está haciendo la Municipalidad de Jesús María? Muy bueno, me parece muy bueno. Bueno, siempre le he matriculado a mi hija en vacaciones de aquí, de la Municipalidad. Y sí, está muy bueno. ¿Para qué? No tengo quejas. Gracias.